La danza del fogón impregna los poros. Ensancha las caderas, salivan las miradas, la cocina se desnuda, el fuego arde, el sudor escurre, humedece la cintura, la pelvis, las tetas, piel de mujer, fuego quemante. En las cocinas el adobe transpira, el maíz exhala, se vuelve tortilla, salsa, frijol, queso. El comal despierta aromas, templo femenino, ebullición de pecados. A ti se la llama, las cocinas sanan, las mujeres arden, amanece temprano, fuego, chantico, diosa terrestre, la que hace la morada, la madre, la esposa, el calor, la flama. Cocineras y cocinas, voluntad, fuerza, guerra, chantico, diosa del fuego, dientes de ajo por lágrimas. Cocineras y cocinas, verduras, leguminosas, pasturaje, carne generosa, nixtamal a fuego lento. Chantico, mujer, leña que arde, atraviesa y quema. Pagano de fresbura,ازaj. Leña que ardey lenta, Pagano de fresbura,창cope, esperanza, Lapano, lungen en con 100 visitante, se vuelve Florence, Se lleva uma madona compresión tragbooks Ese Micas .